Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen ¡Suscríbete! 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 ¡Venga!